Cain, primer asesino de la historia. Lo increíble es que aún hoy hay una tradición sobre su tumba. Se lo contamos en Cuarto Milenio. Las pieles atópicas no son solo atópicas. Pueden ser irritables, sensibles o atópicamente guau. En caso de eczema atópico, Bepantol Sensicalme alivia el picor del eczema en solo 30 minutos. Y Bepantol Sensicontrol cuida diario de tu piel atópica manteniendo la libre de brotes durante 3 meses. Bepantol Sensicalme y Bepantol Sensicontrol. Y disfruta de la vida atópicamente de Bayer. El flujo repentino es rápido, pero Evax Cotton Like lo es aún más. Su tecnología limpia y seca absorbe dos veces más rápido. Para que te sientas limpia, siéntete protegida, siéntete bien. Con Evax Cotton Like hasta 100% limpia y 0% olor. Costa, live your wonder. A mí me han querido dejar sola muchas veces, pero yo nunca he estado sola. En el momento en el que tú misma estás quebrada y yo lo he estado. No estar sola es lo que más importa. La guerra del planeta de los simios. Yo no empecé. Esta guerra. Muy pronto en 4. Únete al movimiento que lo gana todo. Tus marcas favoritas a precios increíbles para ir con la cabeza bien alta. Mirabía, patrocinador oficial de los Juegos Olímpicos. Para evitar lesiones, prepara tus músculos y ligamentos. Usa Fisiocrem con ingredientes naturales. ¿Quieres? Fisiocrem. Puedes. ¡Tachán! Tía, me encanta el look. ¿Pero te has pixelado la boca? Sí, yo misma con inteligencia artificial. Yo la vi con el píxel y le dije que se fuera a Vitalden de cabeza. Pero es que llevo un mes pixelándome. Y unos alineadores invisibles, ¿no? Es para su boda. Pero precisamente por eso que te valora un ortodoncista, ¿no? Vitalden. A los que vamos sobre dos ruedas, la cabeza nos funciona diferente. En AMV llevamos dándole al casco desde 1974 para ofrecerte el seguro de moto que necesitas desde 69 euros al año. Si tú también piensas con el casco, entra en amv.es y calcula tu precio. AMV. El seguro de los que pensamos con el casco. ¿Crees que tu color se desvanece rápidamente? El mío dura 10 semanas. Nuevo Color Sensation. Una fórmula cremosa para aplicación con pincel. Con aceite de rosa y la nueva tecnología Color Resist. Para 10 semanas de color vibrante. Cero ganas. Y un brillo sensacional. Nuevo Color Sensation. De Garnier. Naturalmente. ¿Alguna vez has oído eso de que para quitar manchas tan heavy como estas y ahorrar... Compro cualquier detergente. Y además añado esto, a veces esto, también esto. Si de verdad ahorras, lo importante para ahorrar más es comprar mejor. Confía en Ariel Potts y su extra poder quita manchas. Para una limpieza que se ve... Y hasta se huele. Todo en uno. Sin gastar más. Mantener fuera del alcance de los niños. Esta semana en Taquilla Mediaset, por primera vez en España, Flor Bertotti. La pista estará en Madrid en junio con todos sus éxitos. Además, Antoñito Molina llega con su nueva gira a Sevilla este mes de mayo. Todos sus éxitos y su puesta en escena única. Y The Ball comienza su primera gira por España con la que recorrerá los principales escenarios y festivales. ¿Dolor de espalda? Voltadol Forte alivia el dolor donde lo necesites. Penetra en profundidad y reduce la causa del dolor, la inflamación. Para un alivio del dolor de hasta 24 horas. Voltadol Forte. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Si el dolor te para, Flogoprofen reduce el dolor y la inflamación, concentrándose hasta 20 veces más en la zona inflamada. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Las verduras somos sanas. Si es la verdad, con color se come, mejor ya lo verás. Somos los guisantes, Lindus y el frío nos mantiene. Dulces, tiernos y jugosos y siempre deliciosos. Lindus, llena tus platos de color. Nos importa que nuestros ingredientes sean de gran calidad. Y nos importa que nuestro sabor sea inconfundible. Hellman's, probablemente la mejor mayonesa del mundo. Y ahora compra Hellman's y podrás ganar entradas para la UEFA Euro 2024. Cuidadín, porque con Jaime, un bebé anda suelto. Y cuando anda suelto, su pañal de tiras también. Puede haber huecos y fugas. Toca pasar al nuevo Dodot Pants con cintura elástica, para un ajuste 360 antifugas. ¿Lo pillas? Así es, Jaime. Igualito que nadie, como Dodot Pants. ¿Por qué usamos compresas de menstruación para pérdidas de orina? Las compresas Tena Discreet parecen iguales, pero están diseñadas para funcionar diferente. Así que te mantienes seca hasta 12 horas. Te mantienes seca. Protege como Tena Discreet. Comprando Tena Discreet ayudas a mujeres mayores de 40 años a encontrar un empleo. Cuando tomas tres lácteos al día de origen español, te lo agradece Javi. Él y los que quieren ser la nueva generación de ganaderos de nuestro país. Cuando viajas con Betravel, siempre vuelves con más de lo que te llevas. Betravel. Viajate la vida. Hola, buenos días. Un Donuts, por favor. ¿Esto qué es? Si no tiene agujero. Un American Donuts. American Donuts. American Donuts. American Donuts. American Donuts. Donuts. American Donuts. Vuelve American Donuts. Tierno por fuera y relleno de delicioso cacao por dentro. Lidl es el número uno en precio según la valoración de los consumidores. Si es que, mira qué precios. Uy, ofertón. Pa' adentro. Ay, pues coge dos. Niños. Niños, espera. Niños, espera. Desde este lunes, bananas por 0,99 el kilo. Ahorras un 31%. Y café molido natural por 1,29. Ahorras un 26%. Lidl. Marca la diferencia. Aguacate Trops patrocina este espacio.